Bien, varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, entonces es importante que todos estos efectos que están ocurriendo al mismo tiempo en la cuenta, poder explicarlo razonablemente para que la gente sepa cuáles son sus derechos. Producto del corte de suministro que hubo a principios de agosto, ya se están pagando unas compensaciones, que son las compensaciones automáticas que tienen que ver con la energía no suministrada. Esas ya se están pagando acá en la región de Higgins a partir de la semana pasada y tienen un descuento específico en la cuenta que es importante que la gente, si tiene dudas respecto de si estuvo hecho bien o si fue suficiente, vayan a alguno de nuestros operativos del plan Cuentas Claras y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los funcionarios, le van a ayudar a ver que efectivamente el descuento sea el correcto. Eso no significa que es la única compensación que va a haber por los cortes de suministro. Hay personas que perdieron alimento, hay personas que perdieron medicamentos porque perdió la cadena de frío, que tienen artefactos electrodomésticos que resultaron dañados, que sufrieron angustias, privaciones producto del corte de suministro. Eso también va a ser parte de, en el caso de la distribuidora Cg, están en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor en un procedimiento voluntario colectivo que va a establecer criterios estandarizados para compensar todas ellas esos aspectos. Si quieren hacer llegar información específica sobre los daños que sufrieron o quieren buscar asesoría sobre qué otros mecanismos pueden buscar para resarcir esos daños, también pueden venir a los operativos del plan Cuentas Claras y personal del Servicio Nacional del Consumidor les va a dar una atención personalizada al respecto. Finalmente, también aclarar que el día sábado a medianoche se comunicaron los resultados del subsidio eléctrico, hay cerca de 100.000 hogares acá en la región que son beneficiados con el subsidio a las cuentas eléctricas que se va a materializar en un solo pago por el semestre, digamos para este año, que cubre de manera retroactiva los meses de julio, agosto y septiembre y de manera adelantada los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este subsidio para que tengamos órdenes de magnitud para un hogar de 4 personas, componentes de este hogar vulnerable es del orden de los 45.000 pesos. ¿Qué ocurre si este subsidio es mayor que el consumo? Porque un consumo promedio del orden de los 25.000 pesos va a ser más pequeño que el subsidio, más todavía si hay un descuento por corte. En ese caso, el saldo reverente se arrastra para los meses siguientes. Entonces, van a haber muchas cosas ocurriendo en su cuenta, entendemos que eso puede generar cierta ansiedad en los clientes, en las personas. Es importante que se acerquen entonces a algunos de estos canales de atención para que les podamos aclarar sus dudas uno a uno sin perjuicio de esta orientación general que estamos dando ahora. ¿Está habiendo una posible ley para ayudar a las MIPIME en este caso? Sí, nos hemos reunido también con el ministro Marcel y en conjunto también con el trabajo que está haciendo el ministro de Energía, la mesa técnica por energía y efectivamente hemos hecho un trabajo con las MIPIME y esto se ha recogido también. Entonces, en el proyecto que hoy día ingresa para ampliar este subsidio, también viene una bolsa para PIME que va a ser específico para ese sector porque obviamente para nosotros es muy importante, es un sector que da mucho empleo y también un sector que ha reactivado la economía en estos meses que ha sido tan complejo. Es por esto que seguiremos desplegando, como decía el ministro y el senador, una batería de alternativas para llegar a los hogares, para poder suplir este batatazo que están viviendo hoy día los vecinos y vecinas con estas alzas de la electricidad. Valoramos los subsidios, pero tenemos que ir más allá. Nosotros queremos que podamos cambiar nosotros nuestra matriz energética, poder modificar también estos monopolios naturales porque no puede ser que quedemos al arbitrio de estas megas empresas y que los que estén sufriendo hoy día sean los vecinos y vecinas. Tenemos que avanzar a que efectivamente bajemos los costos de la energía y hacia allá queremos ir caminando y también por eso se valora todas estas acciones que están desplegando distintos organismos. También es muy importante que la gente denuncie, que denuncie a través de los canales formales porque esta, digamos, situación en qué es lo que van a pagar, finalmente las empresas van a compensar, todavía está en lucha, todavía está en disputa, así que hacemos un llamado a los vecinos y vecinas a manifestar su reclamo en los distintos canales. Así es. Primero agradecer al ministro de Energía, Diego Pardo, que está en terreno, que está viniendo a dar una buena noticia a nuestra región porque 100.000 hogares ya se han adjudicado el primer subsidio. 100.000 hogares, más del 98%. Segundo, esta región es la más dañada en cuanto a los tiempos de interrupción. Estamos por sobre el promedio nacional de antes del temporal. Tercero, la cuenta hay que leerla para que sea clara. Muchas veces la gente mira solamente el valor final. Ahora nuestro llamado con este stand y todo el despliegue de la superintendencia del CERNAC es para que la gente entienda sus derechos. Nosotros estamos al lado de la gente, el ministro, quien habla y toda la autoridad del Estado. Queremos que no haya abuso, queremos que se ejerzan los derechos y queremos que las empresas cumplan, porque hoy día son monopólicas y el Estado tiene que ser garante ante la ciudadanía de los derechos, sobre todo en el cobro de estas cuentas. Por eso, el proyecto de ley que acaba de ingresar por la Cámara de Diputados, esperamos muy pronto que en octubre ya esté, ojalá despachado, ¿para qué? Para ampliar y triplicar el monto del subsidio. Si ya 100.000 hogares en nuestra zona, esperamos que se triplique, ¿verdad? También en nuestra zona, el número de hogares que van a tener derecho a este subsidio nuevo, que va a ser del orden de 380 millones de dólares, una cifra muy cuantiosa, hoy día un tercio de eso, para que lleguemos a todos los hogares del 40% vulnerable y ojalá más allá también a las MIPIMES, especialmente el negocio de barrio, el minimarket, aquel que gasta más energía porque es un emprendedor. También a ellos queremos darle una mano. Entonces, ese es el esfuerzo que yo destaco de este plan Cuentas Claras, que aquí va a estar disponible a través del CERNAC y la Superintendencia para el derecho de la gente y para que no haya abusos en este servicio tan esencial para nuestra comunidad. Senado, usted habla de Cuentas Claras. Las personas que hayan tenido pérdidas durante los cortes que hubo de electricidad, ¿se les va a resarcir esa... Exactamente. La compañía CG ha ofrecido de manera unilateral un mecanismo en base a una cuantía de dinero por reclamación de pérdida de alimentos o medicamentos, que es del orden de 34 mil pesos. Pero es evidente que hay gente que perdió mucho más. Y en ese sentido tiene que hacer ver el monto, ojalá acreditable, de esa pérdida. Pero también el CERNAC, que también va a intervenir acá, está recibiendo las denuncias para los acuerdos voluntarios que se somete a la empresa, que finalmente accedió, y eventualmente las denuncias colectivas que también el CERNAC tramita en nombre de la gente. O sea, más allá del descuento que ha dicho el ministro que ya empezó, más allá de lo que vayan a ser los acuerdos que la empresa quiera llegar, lo importante es el abanico completo de derechos de las personas. Eso es lo que aquí se está informando en este plan, para que la gente sepa que no es una sola cosa, no es solo la boleta de este mes de septiembre, sino que es una diversidad de mecanismos que ayuden a mitigar, incluida la ley que está iniciando su trámite ya en el Congreso Nacional. Muchas gracias.